Silencio en el foro. Iniciamos rodaje. Luces. Sonido. Corre cámara. Primera toma. Acción. Hola, soy David Yukon. Soy director de cine. Yo edito mis proyectos de cine en mi computadora Dell Workstation. Desafortunadamente, tengo Dell Pro Support Gold como mi seguro de protección para mi computadora. Dell Pro Support Gold me ha dado un servicio horrible. Primero, sus técnicos son horrendos. Segundo, no dan un buen servicio de tal manera que son tan irresponsables que me han hecho perder 1.4 terabytes de mis archivos de cine. Y eso no es todo. No he podido usar mi computadora en más de un año. Un año y dos meses. Si usted también ha sido víctima de Dell Pro Support Gold y ha perdido mucha información en manos de estos técnicos y responsables de la compañía Dell Computers, por favor comuníquese conmigo lo más pronto posible. Ah, y no olvide que tiene que tener toda su documentación para comprobar su pérdida. Toda mi información está en su pantalla. Muchas gracias. 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 Gracias.